Bienvenido a un nuevo video, un capítulo más de lo que acontece en el género urbano, no te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante. Humillan a Yailin la más viral públicamente y Anuel AA la pone a cantar bebecita de Karol G en pleno concierto. Anuel AA tendrá que pagar millonaria suma de dinero a su nueva hija y Yomel el meloso intenta conquistar nuevamente a la perversa. Interesante, así que quédate hasta el final de este video, dale me gusta que no te cuesta nada, simplemente apóyame y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita. Y antes de continuar, un saludito para José Luis Castillo, Yamal Gol Bautista, Roberto Estrella, Miguel Peralta y Bello Blow. Y si tú quieres ser saludado en un próximo video, simplemente dale me gusta a este video y comenta. Recientemente la revista Pilpor en Español ha revelado la lista de los 50 más bellos del 2022, incluyendo a Daddy Yankee, Bad Bunny, Karol G, Yailin la más viral, entre otros. A lo que mi gente, una artista dominicana ha sorprendido en esa lista y es nada más y nada menos que Tokicha. Pero el público ha cuestionado a Tokicha en esta lista de los 50 más bellos porque dicen que ella no tiene la belleza suficiente para pertenecer y han cuestionado esta revista de que se elige los 50 más bellos por el sonido y no por la belleza. Así que deje su propia opinión en los comentarios, que creen ustedes que toman en cuenta la revista Pilpor en Español para elegir los 50 más bellos. Déjelo en los comentarios y continuamos. Por otro lado mi gente, la hija de la influencer Ana Carolina, esposa de musicólogo, se ha hecho viral últimamente por una controversia de Honguito Wah y una supuesta relación a lo que esta mi gente en un momento en una entrevista en Alofoque había dicho que le llamaba la atención DJ Sangmi, ahora novio de la Rosmaría. A lo que a esta aparentemente no le ha gustado la relación de la Rosmaría y DJ Sangmi y esta se ha metido en una relación con el ex de la Rosmaría y también anuncia una tiradera para la Ros. Veamos. Mira la vaina, vaina era tu crush, tu crush era Sammy. Ajá, ajá, ajá. Entonces viene ahora Sammy y está con la Ros y tú estás con el ex de la Ros. ¡Woo! Mira. ¿Qué se siente con ese lo que se comió la Ros, man? Tú si eres fresco, tú si eres fresco. Ahorita le das una tiradera a tú, la mía, la Ros, tú te atras... Pon la vaina, vamos a ver. Pon un ching. Pues ya te hice mi sofá, si ustedes no pueden con esta mami. Dije que era mi crush y llegaron todos a la... Sí. Bueno, mi gente, la hija de Ana Carolina puesta para la Rosmaría. En un momento dijo que le gustaba DJ Sangmi, ahora se mete con el ex novio de la Rosmaría. Y ahora le prepara una tiradera, así que deje su propia opinión en los comentarios. Y continuamos con el Alfa, el jefe, el cual mi gente recientemente anunció que viene colaboración con Rochi RD. Veamos. Cuando viene una colaboración con Rochi, eso viene, se dio la del mayor y esa era la difícil, la de Rochi viene ya mismo. Y a Rochi, lo que hay que desearle es que Dios tome ese caso en la mano. Cuando las cosas se publican, se daña. Cuando esté en la calle, rompémonos. Bueno, mi gente, el Alfa, el jefe, dice que cuando Rochi salga van a grabar una colaboración. Así que deje su propia opinión en los comentarios. Y continuamos con Anuel AA, el cual, como ustedes saben, actualmente se encuentra de gira en Europa. A lo que este, en cada concierto que realiza, lleva a Yailin la más viral. Y esta, mi gente, se encontraba en un en vivo de Instagram. A lo que este, en este preciso momento que Yailin se encontraba en vivo, comenzó a cantar la canción Bebecita. Que en un momento fue dedicada para Karol G. A lo que mi gente, Yailin, en pleno, en vivo, comenzó a cantar la canción Bebecita. Veamos. Bueno, mi gente, Yailin la más viral, cantando Bebecita. Y esta frase, mi gente, que no le gusta para nada a Anuel AA, pero obviamente tiene que cantar la canción como va. Y miren ustedes como Anuel AA humilla a las Bebecita en ese concierto. La Bebecita ya no me apoyan, ya no conviven aquí, dice Anuel AA, el cual mi gente puso a cantar a su esposa Bebecita en ese mismo concierto. Y esa canción, mi gente, tendrá que cantarla en cada concierto que vaya. Porque es uno de los éxitos más grandes de la carrera de Anuel AA. Y mi gente, hablando de Yailin la más viral, esta en varias ocasiones ha revelado que una de sus artistas favoritas es Ana Gravier. A lo que recientemente Ana Gravier se encontraba en un en vivo de Instagram y Yailin la más viral entró a ese en vivo y comenzó a comentarle a lo que esta fue humillada en pleno en vivo. Veamos. Yailin le comentó a Ana Gravier, te amo, está joven y hermosa. A lo que el público comenzó a preguntarle a Ana Gravier que cuándo grabaría con Yailin la más viral. Y esta responde lo siguiente. ¿Cuándo vas a grabar con Yailin? No sé quién es Yailin. No sé quién es. Bueno mi gente, Ana Gravier dice que no conoce a Yailin la más viral. Pero lo extraño es que esta sí conoce a Karol G y dijo lo siguiente. El compromiso muy cercano es Karol G que me invitó para que yo cantara con ella. Bueno mi gente, ¿qué pasó ahí? Dejen ustedes su propia opinión en los comentarios. Creen que realmente Ana Gravier no conoce nada de Yailin y sí conoce de Karol G. Las cuales obviamente tienen un vínculo por Anuel AA y han sonado a nivel mundial. Así que dejen su propia opinión en los comentarios. Y continuamos con Yomel el Meloso el cual mi gente aparentemente quiere volver con la perversa. A lo que este mi gente trata de conquistarla públicamente de la siguiente manera y ella lo bloquea. Veamos. Dice Yomel al si te agarro chiquita ahora así operita si se te agarra la parita vuelve y te debilita. A lo que la perversa publica una fotografía exhibiendo su nueva figura y dice puedo ser muy dulce pero a la vez muy venerosa. Y comenta Yomel ¿por qué me bloqueaste chiquita? Bueno mi gente el Meloso a pesar de que la perversa ya tiene nueva pareja este sigue insistiendo en volver con ella. Así que dejen su propia opinión en los comentarios. Y mi gente Anuel AA el cual recientemente le nació su hija de una relación que tuvo antes de Yailin la más viral con una colombiana. Pues mi gente este tendrá que pagar una suma millonaria de dinero. Veamos. Según cuentan medios internacionales la madre de la hija de Anuel AA pide 25 mil dólares mensuales más una casa para su hija. Dicha prueba de ADN salió positivo de que sigue hija del rapero puertorriqueño. Bueno mi gente ahí está Anuel AA tendrá que sortar una moña mensual para su nueva hija. Así que deje su propia opinión en los comentarios. Suscríbase al canal. Activa la campanita. Dele me gusta a este video. Sígame en Instagram. Arroba Feli Domingue TV. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!